Así es, sí, nosotros comenzamos desde el incendio en la municipalidad, cuando se quemó la alcaldía en el edificio viejo, ahí se organizó la primera junta y comenzamos a trabajar hasta lograr lo que hoy. ¿En qué año fue ese incendio? Eso fue, la fecha específica es el 17 de junio de 1960. ¿Quiénes en esta oportunidad conformaban al inicio la Estación de Bomberos aquí y dónde estaba ubicado, don Cunino? Bueno, la estación, el primer grupo de personas que fue la directiva que se formó para lograr sacar adelante este proyecto era don Mario Bonilla Ortiz, el padre Jiménez, el padre Joaquín de la Asunción Poquet, don Milton Fonseca, José Carlos Núñez, Aníbal Barbosa y don Jesús Pereira Barrientos, y en Gloria Este, bueno, don Jesús y Calolichin Murillo. Y hay otros compañeros más que participaron en eso, pero que estuvieron en una época y después se fueron. Y dentro de los voluntarios, primeros, primeros, está Otto Solís Ríos, Julito Rodríguez, este servidor, y Cocito, famoso Cocito, don Edgar, y los hermanos Iles, que trabajaban en el beneficio. Y fue él, bueno, para contarle de ahí para acá, fue él Fernández y así otros. Don Secundino, ¿algún hecho que le haya marcado su vida, alguna anécdota en todos estos años, alguna conflagración fuerte aquí en San Isidro del General, que usted recuerde? Sí, uno de los más fuertes que tuvimos fue el beneficio de la meseta, cuando era don Carlos de los Peralta, de Cartago, ese fue uno de los incendios más violentos que tuvimos. Nosotros comenzamos a trabajar como a las doce de la noche y se terminó otro día como a la una de la tarde, más o menos. Fue grande. Fue por la estructura y el café, que es un producto que eso se va quemando y cuesta mucho controlar el fuego por el hecho de que es como el acerrín. Se quema por debajo y hay que darle bastante. Es un servicio que se lleva en la sangre, como muchas ocupaciones, cuando se hacen con amor. ¿Usted lleva esto en la sangre, don Corrido? Bueno, definitivamente, para lograr hacer lo que está ahí, hay que nacer con eso. Mi formación fue bomberos, además de que yo antes de eso, pues mi papá era artes, trabajaba en talleres y eso, yo traigo de él eso mismo, pero hasta el año 59, de 1960 fue algo que me caló para toda la vida. Esa es mi formación y seguro me muero con eso. Nos contaba Fuerra y Cámaras que ya siendo bombero pensionado, también ejerció como jefe de voluntarios. Sí, en la comandancia de bomberos voluntarios a nivel nacional siempre se divide el territorio nacional por zonas. A mí me tocó que presidir la dirección de la zona sur, una época, y ya después de que terminamos con esa labor, ahora pertenecemos a la reserva, que es un grupo de bomberos ya pensionados, y que estamos al servicio también de la institución. Don Secundino, ¿algún mensaje que desea usted dejarle a todas las personas, sobre todo a todos los jóvenes que lo están viendo en este momento y lo están escuchando a través de la radio, si desean ingresar a bomberos? Bueno, hoy día, como usted sabe, la moral de los pueblos está en decadencia. Hay mucho joven que desea servirle al cantón y al país, y una de las formas que mejor tiene es perteneciendo al Corpo de Bomberos, aquí en este cantón de Pérez de León. Es una forma muy bonita, ahí puede llegar a ser un profesional y puede llegar a ser bombero permanente también. Y servirle al cantón, como mi persona, como funcionario público, fue una obligación dar lo mejor que tengo. Y como persona civil, fue un deber cívico desarrollar ese servicio durante tantísimos años, además de que yo a este cantón le debo demasiado. Es un cantón que me ha tratado bastante bien. ¿Dedicado ahora ya como pensionado a su familia, don Secundino? Sí, ya se dedica uno a tiempo completo, porque imagínese que cuando uno está de servicio son 24 horas en la casa y 24 horas en el trabajo. Prácticamente medio año en el hogar y medio año en el servicio. En el caso mío, que era jefe, yo estaba a disponibilidad, entonces en cualquier momento tenía que dejar el hogar para volver a salir a prestar los servicios. Como siempre, muy gentil don Secundino, muchas gracias. Con mucho gusto a la orden, un placer y felicitarlos por este nuevo proyecto que tienen, que es el enlace de Canal 14 con Radio Sinaí y una mejor divulgación, mejor provecho para el cantón y espero que todo el cantón y fuera del país, porque esta estación se oye fuera del país, pues lo aprovechen al máximo para beneficio del cantón. Muy gentil, muchas gracias. Hemos conversado con el señor Secundino Umaña, quien ejerció como bomberos del año 1960 hasta 1989 aquí en Pérez Celedón. Información SNSUR Noticias.